Música Pasaron desde el que dañe Y a tantos años Dejaron en su gris corred Su vil desengaño Más cuando quiero recordar Nuestro pasado Te siento por la tierra Llegada a mí Así Hasta la eternidad Te seguiré Yo sé La tierra ya sin final Resentir de mi soledad Y nada más La tierra y la pared Podían apretarse en paz Tú, visual Somos de mi sueño No puedes separarse en la paz Donde quiera que seas Mi voz es sugeraz Ya más lo tengo en mi camino Te sigo Más fuerte que el dolor Se apegarle su amor Como la guerra ¡Gracias!